¿Qué es el profeta Oseas? Los príncipes sin mi aprobación. Con su plata y su oro se hicieron ídolos para su perdición. Me repugna tu novilio, Samaría, ardo de ira contra él. ¿Cuándo lograrán la inocencia? Porque ¿qué es ese toro? ¿Acaso un Dios? Un escultor lo hizo, no es Dios. Se hace astillas el novilio de Samaría. Siembran viento y cosechan tempestades. Los trigales no echan espiga ni dan fruto y si lo dieran lo devolverían los extranjeros. Y así sigue entonces la palabra de Dios. Pero como decíamos, lo esencial está aquí. ¿Qué es ese toro? ¿Acaso un Dios? Un escultor que lo hizo. Y esto es nada más que sembrar, ¿qué cosa dice? Vientos. Y lo único que uno puede cosechar cuando siembra vientos, dice, es cosechar tempestades. Queridos amigos, cuando nosotros estamos detrás de nuestros ídolos, cuando estamos detrás de nuestro dinero, cuando estamos detrás de nuestros placeres, cuando estamos detrás de las sensualidades, todo esto, queridos amigos, son ídolos, pero en el sentido de que simplemente nos traen placeres pasajeros. Al final de cuentas, para la venda, ya bajamos mañana en el día. ¿Qué es lo que vamos a llevar ante Dios? Y la plena realización, el hecho de vivir dignamente como personas humanas para la cual fuimos creados, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el camino que Dios nos ha regalado? Entonces, queridos hermanos, tenemos que estar muy atentos. Y allí es Apeamigue, todos los bienes materiales que tenemos o todo lo que tenemos en el mundo y se nos ofrece es para que podamos vivir en ese placer, pero en el placer pleno y verdadero que nos tiene que llevar a disfrutar de un encuentro con Dios. Y el encuentro con Dios significa justamente, como decíamos anteriormente, la justicia, el amor, el derecho. Cuando hay plenitud en esto, queridos amigos, entonces tenemos el amor y la gracia del Señor. Pidamos entonces para cada uno de nosotros, pidamos que su gracia permanezca en la familia de cada uno, que permanezca en el trabajo de cada uno de nosotros, que permanezca sobre todo en nuestro relacionamiento profundo como hijos suyos. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.